Variadito, variadito para no cansarlo, y grandes fans. No creas que vengo arrepentido, ni tampoco en busca de tu amor, tan solo hasta aquí lo he venido, a vengarme de tu maldito amor. Es muy cierto que yo lo había dicho, que ya no me importa tu existencia, no lo creas que estoy abandonado, y no vengo a implorarte a ti clemencia. La música del pueblo, la música sabrosa, escúchala. Es verdad que en un tiempo yo te quise, y te entregué mi amor con gran locura, pero tú lo tomaste como tantas, y jugaste con él como ninguna. Es mejor que olvides el pasado, y haz cuenta que todo ha terminado. No creas que tu amor ya me hace falta, porque amores como el tuyo me han sobrado. No creas que vengo arrepentido, tampoco en busca de tu amor, tan solo hasta aquí lo he venido, a vengarme de tu maldito amor. Es muy cierto que yo lo había dicho, que ya no me importa tu existencia, no creas que estoy abandonado, y no vengo a implorarte a ti clemencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!